No, se salta el cava el man. No, 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 se salta el cava, no, 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 no. No, no, no. Por que tengo las manos tranquilas, entonces la manilla se me va para los lados, que cuando tardeo se me sueltan las manos, ¿entendés? Claro, 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 bueno, no, 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 no. Vamos a tarde, bien, ahora vos mostrame tu inventario, pero dejame ir al permiso porque si no no cuenta. Brinando. ¡Hola, hola! Estamos haciendo todo todo el dilectito. Ya, mira, tengo que descargar. Tranquilo, no voy a pasar. Te lo juro, no voy a pasar. Te lo prometo, te lo prometo, no voy a pasar. Tranquilo. A ver, vos podés venir acá. No, mirá, yo estoy apuntando todo. Tranqui, eh. Ya, a ver, podés venir acá. Yo quiero pisar más acá, si querés. Vení para acá. Vení para acá. Vení para acá. ¿Qué es eso? No, te juro, no estoy bien. Mirá, pero vení, ponete acá, porque si no lo encuentras. Mirá, vos si querés, eh, tení la pareja, tení la pareja que no puedo editarla. Y vení, tení acá. Sí, puedes jugar. Empezar a hacer así, así se las puedo ver bien. Eh, tipo, arrancar a saltar acá por la esquina, a ver. No, pero, no, pero, no, vení acá. Ahí, ¿no? Vale. Hasta ahí, anda. No, 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 no. No, ven, me re cagaste. Vos me querías escamear. Yo salto al cámar. Yo salto al cámar, ven, yo salto al cámar. Ven, me re... Yo salto al cámar, ven, yo salto al cámar. No, 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 men, me re cagaste. Sí. Si, vos me querías escamear. Yo salto al cámar. Yo salto al cámar. Ven, yo salto al cámar. Sí, si jose el cámar. Mientras está este cammar, tienes tres vecesking de vida. No sé, no sé. Tengo micrófono, no te preocupes, si tengo micrófono. Si quieres jugar, pues vamos a jugar. ¿Quieres hacer... ¿Te quieres hacer... ...algo importante en mi canal? Tienes que invitar 10 personas al directo, 10 personas al canal y... ...y vas a ser... ...pártame, solo estoy viendo algo. Ok, con calma, ¿eh? Ya, 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 qué rica, vio. ¡Pero me cago! ¿Por qué se te va la mano? ¡Se te fue la boca! Ven, yo te dije... ...es 82 del S12 de México. ¡Hola! ¿Entonces estás en el directo? Sí. No te escucho. Te escucho muy poquito. ¡Hola! ¡Vamooos, cracks! ¿Todos están en mi directo? ¡Ey, todos vayan a mi directo! ¡Me escucho. ¡Repe. ¡Banme! ¡Oye! ¡Mano! No, me escucha doble Yo me voy de este grupo 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 Yo me voy de este grupo